¡No se lo pierda! Y bueno, fíjense que ahora les cuento de Shakira y Gerard Piqué que festejaron el triunfo del equipo del Barcelona en la Champions League y ahí también estuvieron los hijos de la pareja y tenemos las imágenes. ¡No se lo pierda! Como ha sido bautizado en las redes sociales, recorrió con su padre el Estadio Olímpico de Berlín. Sin duda, para el español sus amuletos de la suerte han sido su familia, pues desde las butacas se pudo apreciar a la cantante acompañada por sus dos retoños, al pendiente de lo que sucedía en la cancha. Al final del día, entre música ya acompañados de amigos, Shakira y Piqué disfrutaron de una noche de fiesta para culminar este día de triunfo. Con Invasión de Olga Chavarría Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.